Hola amigas y amigos de Cabe Esotérica, bienvenidos. El día de hoy nos voy a dar una oración maravillosa que es para San Miguel Arcángel. Esta oración a mí me encanta, la verdad es una oración muy bonita. Es para protegerte de las malas energías, de las envidias, cuando crees que a lo mejor tienes algún trabajo de magia negra o de exalación o una cosa así fea, para que precisamente te protejas. Esta oración la puedes hacer cuando precisamente estás haciendo alguno de los hechizos de las cosas que nos he dicho para limpiar tu casa, tu negocio, para algún proyecto, etc. Y no quieres que ninguna energía adversa te lo bloquee. Esta oración es pequeñita, pero es muy muy hermosa y es muy contundente en lo que pide. Entonces espero de todo corazón que les sirva, que la pongan en práctica. La verdad es que yo la rezo casi todas las noches. Me encanta y es muy 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 poderosa. Bueno, allá vamos. San Miguel Arcángel, defiéndeme en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímele Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Como vemos, es una oración muy muy pequeña, pero no por eso menos poderosa. En esta oración le estamos pidiendo al Arcángel Miguel, a San Miguel Arcángel, que él con su divino poder, con su divina espada, con su divino potestad, pueda ayudarnos para retirar todas las energías negativas. Entonces, como te digo, con esta oración puedes también, cuando les he dicho que hagamos las lociones purificadoras, la limpia del vinagre y todo esto, incluso los baños que son para purificar, puedes decir esta oración junto con el Padre Nuestro y la verdad es que les va a servir muchísimo. Bueno, espero que este video te haya gustado. Si te gustó, no olvides darle like y no olvides suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica. Les mando un beso. Bye.